La muerte, ese momento que nos une a todos de verdad, sin importar si eres fifí o chairo, liberal o conservador, pero que te llega más rápido si tus papás creen que las vacunas causan autismo. Esa misma que nos llena de dudas y miedos, pues vamos a despejarlos y a quitarnos los tabús. Esto es Empírico. ¿Qué onda raza? Ya estamos en un capítulo más de Empírico, el programa donde yo les explico lo que he aprendido de tanto haberla cagado. En este momento vamos a hablar de un tema denso, vamos a hablar de la santita, el momento oscuro, la luz a final del túnel, eso que es lo más natural después de nacer y que raramente hemos buscado la forma de desnaturalizarlo. Güey, se está muriendo mi tío, güey. General, nos estamos muriendo todos, minuto a minuto. De cáncer en todo el cuerpo, carnal. Ah, no, entonces tu tío se lo está haciendo más rápido. La muerte no es más que el cierre del ciclo a eso que llamamos vida. Lamentablemente es un ciclo que no decidimos nosotros cuándo cerrar. ¿Y los que se suicidan? Bueno, o sea, no tomaron esa decisión de la manera más consciente. Ay, ¿los que dan su vida por la de alguien más? Bueno, ahí sí tienes razón porque... ¿Y los que hacen la eutanasia? Ay, bueno, me perdón. Ah, pues es que también están diciendo puras pendejadas, piche idiota. ¡Hijo de tu puta madre! La tanatología es una disciplina que aborda la relación del ser humano con la muerte. El término tanatología deriva del griego antiguo tanatos, que significa muerte. Esta disciplina está enfocada en establecer entre el enfermo próximo a morir, su familia y el personal médico que lo atiende, un lazo de confianza y seguridad, así como los cuidados para llegar a una muerte digna. Hay muchos factores que rodean el entorno del próximo oxiso, esto partiendo desde el punto de que la persona ya sabe que se va a morir. Hay una carga psicológica y moral que va embarrada de ansiedad por no saber qué hay en el más allá, o por tristeza por no haber cumplido tu bucket list. Te tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quieres primero? La buena, doctor. Ya fueron muchas malas noticias. La buena es que hoy vas a conocer a la mujer maravilla. ¿Y la mala? Que no entiendes indirectas. La muerte llega con muchas dudas, pero también golpea según la cultura o la religión. Por ejemplo, el cristianismo, que es una de las religiones más influyentes, y no me refiero a que si tú, no, yo soy católico, yo soy presbiteriano, crees en Cristo, eres cristiano, déjate de pentejadas. Tienen rituales o costumbres muy concisas alrededor de la muerte. Lo cual me llama la atención porque hablan de una vida eterna, del reino de los cielos, y la resucitación de los muertos y la vida de un mundo futuro. Y cuando la gente se muere, se ponen tristes. Sí me genera cierto conflicto. Bueno, pero si te pones a pensar, el tabulador que tiene la Biblia para entrar al reino de los cielos, todos se van a ir al infierno. Con razón lloran. Hay religiones que creen en la reencarnación. Y va más allá de esto de, ¡Ay, el alma en otro cuerpo! No, en ese sentido no. ¿Todo lo que toca la luz? Sí, sí, pa. Verás, al morir, nuestro cuerpo alimenta el pasto. El antílope come pasto. Y así nos convertimos en pasto y antílope. Y todos nos unimos en el gran ciclo de la reencarnación. ¡Oh! Y hay religiones que creen que cuando mueres, solo dejas de existir. Sin importar en las creencias, es complicado pensar en la muerte sin el dolor que conlleva. La muerte de tus amigos, familiares, pareja, hijos, es algo muy denso. Pero la vida continúa y te tienes que levantar. Tranquilo, tranquilo. No tiene que ser ahorita. Se vale caerse. Lo que no se vale es agarrarlo de excusa para dejar que se te pase la vida y justificarte de todo. Mijo, sal con tus amigos. Mi papá se murió. ¿Y la tarea? Es que mi papá se murió. ¡Que te cojiste a tu prima! ¿Qué? Mi papá se murió. O sea, sí, sí, sí. Pero no mames. El camino a la muerte es inevitable. Y la vida no la tenemos comprada. Por eso disfruta tus familiares y amigos. Ay, hermano. ¿Cómo podré vivir sin ti? ¿Cómo voy a poder superar esta situación? Eh, pues ocupa tu cerebro con otras actividades. Espérame, no lo digo de manera culera. Cuando hay una pérdida importante, a medida de lo posible no te dejes absorber por los sentimientos de tristeza. Trabaja, sal, convive. Eso te va a ayudar. En otras palabras, seguir con tu vida. Esto te va a ayudar a transitar el momento. Lo que pasó, pasó. Y no me refiero a que te valga madre. No. Solo no te culpes por lo que hiciste o no hiciste por la persona que se fue. Y no porque no haya estado mal, sino porque no hay forma de solucionarlo. Y tomaste esa decisión por lo que había pasado cuando estuvo en vida. No te tortures. Mi hijo, ya regresa a la casa. Habla con tu papá. No, mamá, ya. Papá ya me ha hecho mucho daño. Ay, mi hijo. Regresa. Tu papá ya no está con nosotros. Ay, me corrió de la casa y ya ni vive ahí. Sal mamadas, jefa. No, mi hijo. Tu papá ya no está en este plano. Ah, y el drogadicto era yo, ¿verdad? Mi hijo. Tu papá murió. No. Además se murió de una sobredosis. No. No. Yo no pude haber enseñado a drogarse, jevita. No. Y por eso es importante perdonar y no drogarse. Si estás pasando por una situación como esta, te mando un fuerte abrazo. No hay palabras en mí ni en nadie que pueda mermar el sentimiento de dolor que ahora tienes. El dolor no va a desaparecer. Tienes que aprender a vivir con él. Si quieres seguir adelante, suelta, distráete, haz terapia laboral, ve a terapia, construye algo distinto para tu vida. La vida sigue. Pero vive tu vida honrándola con aquello que dejaron esas personas en ti, enalteciendo todo lo bueno que construyeron, todo el amor que te dieron, todas las enseñanzas. Pero si sientes que no puedes más, pide ayuda. También se vale. Acércate a un terapeuta, acércate a tu familia y trata de seguir adelante. Yo soy Freddy Navarro y esto es Empírico. Te mando un fuerte abrazo. Sabíamos que habíamos sido beneficiados por el azar. Que el azar puro haya sido tan generoso y tan amable que nos pudimos encontrar. Como Carl escribió tan bellamente en Cosmos. Ya sabes. En la inmensidad del espacio y en la inmensidad del tiempo. Que hayamos podido estar juntos durante 20 años. Eso es algo que me sostiene y que es mucho más significativo. La forma en que me trató y en que lo traté. La forma en que nos cuidábamos el uno al otro y a nuestra familia mientras vivió. Esto es mucho más importante que la idea de que lo volveré a ver algún día. No creo que vuelva a ver a Carl nunca más. Pero lo vi. Nos vimos el uno al otro. Nos encontramos el uno al otro en el Cosmos. Y eso fue maravilloso. Cosmos. Cosmos. Gracias por ver el video.